Buenas tardes, profe, compañeros y compañeras. Hoy les voy a mostrar mi maqueta de la energía hidráulica. El agua hace que el motor gire y la luz se encienda. Yo utilicé dos pilas para que el motor gire y para que se prenda la luz. Y ahorita se los voy a mostrar cómo se enciende. Aquí va girando, girando, girando y cada vez va con más velocidad. Acá si ven se le prende la luz, se prende la luz, acá están las dos pilas. Acá y acá se enciende la luz cuando la hacemos para aquí. ¡Chao!